Como lo es para casi toda la humanidad a causa de la pandemia de coronavirus, el 2020 no fue un año nada fácil para la cantante Soraya Arnelas en el plano personal. Es que la cantante confesó un serio problema que la aqueja hace tiempo, el cual le impide quedar embarazada por segunda vez, desde que tuvo a Manuela. En una entrevista con Jaleos, la artista reveló que padece estrés crónico y que por eso no le resulta nada fácil quedar embarazada. Me cuesta bastante. Al respecto, la ex-Operación Triunfo, desea que el año que viene, o el próximo, pueda quedar embarazada. Sé lo que es ser hija única, así que no me gustaría que Manuela esté sola, confesó. Asimismo, Soraya Arnelas señaló que ya está haciendo tratamiento, al tiempo que lamentó no haberse puesto en manos de un profesional antes. Cabe recordar que tiempo atrás, la cantante decidió suspender la boda con Miguel Ángel Herrera, a causa de que no iba a poder disfrutar como querían. Esperé ocho años, así que no pasa nada, expresó la artista, por lo que el casamiento podría realizarse en 2022 cuando las cosas vuelvan a la normalidad. Gracias. Gracias.